Hola, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a esta segunda videoconferencia organizada por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y que además esta vez la hemos enmarcado dentro del aniversario del Día de Europa, que fue el día 9 de mayo, recién pasado el sábado, y en que además este año se cumplieron los 70 años de la declaración de Robert Schumann, que da inicio a lo que ha sido este proceso de construcción europea, que de seis estados se llegó a 28, hoy día 27, forman esto que hoy día conocemos como la Unión Europea. Esta vez quisimos invitar al eurodiputado Javi López, que desde Bruselas nos acompaña el día de hoy y en el cual vamos a conversar de las relaciones entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, que son muy importantes para nosotros como país, como chilenos, como latinoamericanos, y sobre todo como Programa de Estudios Europeos, que justamente uno de nuestros objetivos es el poder estrechar cada día más los lazos entre este continente y este subcontinente. Agradezco por lo tanto a Javi López que haya aceptado nuestra invitación, y antes de darle la palabra voy a justamente a presentar un poco quién es nuestro invitado hoy día. Javi López es eurodiputado del Partido Socialista Catalán y del Partido Socialista Europeo. Además, es miembro del Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo desde el año 2014. Es copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Lat, titular de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, así como de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. También es miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México y de la Conferencia de Presidentes de Delegación y Suplente de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Delegación para las Relaciones con el Parlamento Pan-Africano. Dentro de muchas actividades que Javi ha desarrollado durante los años en que ha sido eurodiputado, en asuntos exteriores impulsó la cooperación de la Unión Europea con América Latina e hizo seguimiento en la actualidad en el norte de África y Oriente Medio. Como miembro de esta comisión también denunció la falta de cumplimiento de los compromisos de acogida y asilo por parte, buena parte, de los Estados miembros durante la crisis humanitaria de los refugiados. Así es que tenemos un gran invitado y desde ya les digo a quienes nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas luego de la intervención de Javi a través de las diversas plataformas del Programa Estudios Europeos, a través de nuestra cuenta Twitter, de Instagram, de la transmisión YouTube y también a través de los mensajes que nos pueden mandar en Facebook. Así es que doy la bienvenida y le dejo la palabra a Javi. Disculpa, Daniel, muy depuesto. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una suerte poder participar con vosotros en este seminario, en este encuentro. Además, tenéis una profesora baulina de referencia aquí en Bruselas y en el Parlamento Europeo que conocemos bien, que conocemos bien el trabajo que hace allí en Latinoamérica, que estáis haciendo desde la universidad y además con una cátedra también impulsada por la Unión Europea, con lo que es fantástico poder tener un encuentro con estudiantes, colaborar con vuestra profesora y hacerlo en el marco de la gestión de la pandemia, de la gestión del COVID-19 y de la voluntad de hablar de las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. Yo, primero, quería explicaros un poco cómo veo que ha gestionado la Unión Europea la pandemia, la crisis sanitaria, qué es lo que se está cocinando desde las instituciones europeas y luego entrar más en detalle en cómo veo las relaciones con Latinoamérica, el impacto de la COVID en Latinoamérica y, sobre todo, en qué podemos trabajar, cómo lo podemos hacer, qué retos tenemos como regiones. En primer lugar, por lo que hace en Europa, probablemente conozcáis las cifras, el impacto en Europa ha sido terrible del coronavirus. Tenemos 150.000 muertes en los últimos meses, con algunos países, especialmente de Europa Occidental, muy afectados, entre ellos España también, pero Italia, que fue el primer lugar donde tuvo impacto el coronavirus, Francia y Gran Bretaña como grandes países europeos, aunque ya sabéis que los británicos ya no forman parte de la Unión Europea. Y eso ha llevado a que durante los últimos dos meses se tomaran medidas de confinamiento muy relevantes en la práctica totalidad de la Unión Europea, de confinamiento muy duro en algunos países, entre ellos España e Italia, que han conseguido reducir la curva de contagio de forma notable. Eso está funcionando y eso es una de las primeras cosas que quería destacar. Pero, al mismo tiempo, esto está comportando un enorme impacto en nuestra economía. Y tenemos la dimensión sanitaria de la gestión de la pandemia, pero luego hay que hablar de la gestión económica y social, de las consecuencias de la hibernación y los hábitos de consumo, las consecuencias que va a tener sobre nuestra economía. Sabemos que el impacto va a ser terrible. Básicamente, la economía internacional ahora mismo bordea el colapso económico. En Europa, los datos que ha dado la Comisión Europea para este año es que la caída del PIB va a ser de un 7,75%. Nunca hemos tenido una caída de este tipo desde el nacimiento del euro y deberíamos retraernos a los años de los finales 20 para ver un comportamiento de nuestra economía de este tipo, con la gran depresión. Y hay que decir que este 7,75% que calcula no es simétrico, es de un 10% de caída del PIB en el sur de Europa y de un 5% en la Europa continental. De hecho, este cálculo se hace teniendo en cuenta que ahora todo fuera bien. Y ya las previsiones vienen a decir, cuidado, porque si hubiera una recaída, una segunda ola en otoño, la caída del PIB se podría ir a un 10% y en caso de que fueran necesarias nuevas medidas de confinamiento como las que hemos tenido durante los últimos meses, la caída del PIB podría ir al 12-14%. Esto es lo que está pasando en Europa, pero está en consonancia con lo que está pasando en el mundo entero. De hecho, durante los últimos meses, 3-4 meses, la economía mundial ha destruido más riqueza y empleo en estos pocos meses de lo que lo hizo en su totalidad la gran depresión, que ha sido la crisis económica más relevante del siglo XX. Eso es lo que aborda ahora mismo la comunidad internacional. Entonces, yo os diría, tres dimensiones de respuesta de la Unión Europea que puede ir en consonancia a las tres dimensiones que todas las instituciones tienen que hacer. En primer lugar, la parte sanitaria. En la parte sanitaria, la Unión Europea actuó de forma lenta y un tanto descoordinada. Durante las primeras semanas, especialmente cuando parecía que el contagio era una cuestión parcial, era de algunos, no era de todos. Poco a poco ha ido alineando sus políticas, especialmente por lo que hace el confinamiento, y ahora intenta coordinar la desescalada del confinamiento, que de hecho es incluso más difícil de llevar a cabo que las medidas, que implementar las medidas, que ya son difíciles, ¿no? Bajos estados de excepción y estados de alarma en muchos estados miembros. Ahora está coordinando este ámbito. De hecho, una de las reflexiones y conclusiones que buena parte de la Europa saca es que necesitamos una mayor coordinación en el ámbito sanitario, una especie de unión sanitaria. Hoy, Bruselas no tiene una autoridad central en el ámbito de la sanidad y tiene pocas capacidades y competencias para actuar ahí. Pero ha ido coordinando sus medidas. En segundo lugar, tenemos el ámbito económico y social, donde Europa, especialmente debido a que compartimos la misma moneda, los miembros de la zona euro tiene enormes competencias. Y ahí ha hecho algunas cosas que yo creo que merece la pena mencionarlas. En primer lugar, levantar el pacto de estabilidad y crecimiento, que son el pacto, la norma que obliga a limitar el déficit en primer lugar y trabajar por la reducción de la deuda en un tanto volumen, un 3% de déficit y un 60% de deuda a todos los estados europeos. Con el mensaje, claro, ustedes aborden la crisis con todo el gasto necesario, aunque eso va a conllevar un notable aumento de déficit y el aumento de la deuda de los países europeos. Gasten lo que puedan a nivel europeo para hacer frente a esta crisis sin precedente. En segundo lugar, el Banco Central Europeo, que ese ha sido el órgano más activo desde Frankfurt, aprendiendo de la crisis griega y de la crisis de la deuda soberana que tuvimos a raíz de la crisis financiera de 2008, que después llegó a Europa en forma de crisis, acabó evolucionando hacia una crisis de deuda soberana, ha puesto un cañón de protección al sistema financiero y a la deuda de los estados para dotar de liquidez al sistema, regarlo de crédito y evitar cualquier tipo de escalada de las primas de riesgo, es decir, de los intereses que pagan los estados por emitir deuda. Eso es también una medida relevante. Y en tercer lugar, lo que se ha hecho es poner en marcha una serie de herramientas, tres, de hecho, tres líneas de crédito desde Bruselas a los estados. Una con el MEDE, que es un mecanismo que activa, que estaba dedicado a las crisis económicas, que pone a disposición de los estados para conseguir crédito sin condicionalidad o con condicionalidad muy light, especialmente vinculado al gasto sanitario. El SURE, un nuevo programa que genera para las prestaciones por desempleo a nivel europeo, las suspensiones de contratos laborales. Creo que es relevante también destacarlo, porque podría ser en el futuro la semilla de una prestación por desempleo de carácter europeo. Y en tercer lugar, el Banco Europeo de Inversiones también mete un buen monto de crédito para evitar que la crisis de liquidez se convierta en crisis de solvencia para parte del tejido empresarial. Y ahora estamos discutiendo no solo el crédito, no solo la política monetaria, que es lo que he explicado hasta ahora, sino la pieza central de la respuesta económica, que es dotar a Europa por primera vez de un presupuesto con un impacto significativo en términos macroeconómicos. Es decir, un fondo de recuperación, ese es el nombre que tiene, que sea un brazo fiscal europeo que aún no tenemos. Digamos, el presupuesto europeo, probablemente lo sabéis, es el 1% solo del Producto Interior Bruto. Es muy poco el presupuesto europeo. Europa tiene mucha capacidad normativa, pero no presupuestaria, no fiscal. Y ahora estamos decidiendo cómo hacemos un brazo fiscal, un gasto con transferencias directas, algo de crédito europeo que permite evitar el escenario de sobreendeudamiento de algunos Estados miembros. Quería hacer un pequeño repaso a la respuesta europea a la pandemia, porque creo que es relevante. Y en el último término, existe una dimensión democrática de la gestión de la pandemia, que vemos en todos lados. lo que vemos es que la pandemia, más que traernos algo radicalmente nuevo, sobre todo, lo que está haciendo son acelerando procesos previos. La pandemia, evidentemente, la crisis sanitaria es nueva, sobre todo, evidentemente. Pero está acelerando muchos procesos en el ámbito geopolítico, interno, que veíamos antes. Entonces, tenemos dos casos de Polonia y Hungría, muy preocupantes para la Comisión Europea, con una cierta deriva autoritaria, que la Comisión Europea ahora está pensando en cómo abordar. Eso es lo que os quería decir en el ámbito europeo. Y por lo que hacen las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, yo os diría que Latinoamérica afronta la pandemia también con nuevas necesidades, con particularidades en la región y también teniendo en cuenta cuáles eran las tendencias previas que puede acelerar o puede condicionar. Y entonces hay que pensar cómo ambas regiones podemos poner en valor nuestra relación para afrontar un escenario muy complicado en el ámbito económico, institucional y en la geopolítica internacional. Yo os diría Latinoamérica afronta una crisis sanitaria en el ámbito internacional sin redes en muchos casos públicas accesibles universales en el ámbito de la gestión de la salud pública que puedan dar cabida a las necesidades derivadas de una pandemia. De hecho, se sabe incluso los países que tienen fuertes redes sanitarias públicas no existen capacidades ilimitadas y entonces en los países que haya poca estructura pública universal y accesible en el ámbito sanitario eso va a ser una debilidad para afrontarlo y en muchos países de Latinoamérica es el caso. En segundo lugar una región que había estado caracterizada por dos cosas yo diría uno por una desigualdad que ha sido fruto ha sido fuente de tensiones sociales muy relevantes de movilizaciones sociales vosotros conocéis bien durante el año pasado especialmente que hace falta tener en cuenta y que lamentablemente el efecto de la enfermedad y de las consecuencias económicas de la pandemia van a tener un impacto desigual y puede agravar un fenómeno ya muy preocupante en el mundo entero pero especialmente en Latinoamérica como es la desigualdad hay que recordar también las grandes capas de economía informal de trabajo informal que tienen poco acceso a las ayudas públicas en un escenario de colapso como en el que vivimos luego en el caso de Latinoamérica también son economías que hay dependencia de commodities de materias primas y de remesas del exterior que son dos factores en la economía que van a quedar evidentemente muy tocados ahora mismo por la situación en la que vivimos y sin tampoco una integración regional que permita afrontar las necesidades derivadas por un virus invisible que además actúa sin tener en cuenta las fronteras esas son las características que vería ¿qué os diría sobre las relaciones Unión Europea Latinoamérica en un escenario post-COVID? Yo os diría que es el momento de demostrar que nuestra amistad y alianza en términos institucionales y regionales puede ser usada con utilidad para ambas regiones ante un reto que es absolutamente común la necesidad de impulsar los ámbitos que tenemos de relaciones biregionales algunos parados el gran colofón de nuestras relaciones que eran las cumbres Unión Europea la CELAC entre los cabezas de Estado y los primeros ministros entre Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea llevan varios años parados básicamente por el conflicto en Venezuela digamos sería buen momento de reimpulsar nuestras relaciones con el objetivo de cooperar en el ámbito sanitario institucional compartir información buenas prácticas y tecnología y equipamientos que van a ser necesarios reimpulsar nuestras relaciones biregionales en el marco que tenemos en primer lugar en segundo lugar llevar a cabo una cooperación de carácter sanitaria digna del nombre que merece un reto como este en tercer lugar añadiría ahora mismo el mundo atraviesa una situación bastante caótica de hecho lo que vemos y lo que vivimos es un un mundo en gran transformación también las 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 tendencias previas que veíamos con una tensión creciente entre China y Estados Unidos una tensión que probablemente vaya a marcar las relaciones internacionales y la política exterior para los próximos 10 o 20 años hasta que se pueda encontrar un nuevo equilibrio e instituciones que protejan ese equilibrio en las relaciones y en el orden internacional eso yo creo que es algo muy evidente vemos una política también asertiva muy proactiva de China para utilizar la situación actual para ganar terreno un miedo latente en Washington del papel de China en el escenario internacional las divisiones europeas a la hora de tomar las decisiones los escenarios que antes ya veíamos y en este mundo un tanto caótico donde básicamente si habría que definirlo en un concepto el concepto ganador para definir las relaciones internacionales hoy es la competencia entre grandes poderes entre grandes poderes en una lógica hostil y muy primaria de uso de la fuerza o de amenaza del uso de la fuerza donde las organizaciones multilaterales se ven debilitadas la lógica de la cooperación el diálogo entre estados y el respeto a las normas del derecho internacional digamos público que así es como se organizan los estados en este escenario aquellos actores que deberían o debieran proteger e impulsar más este marco multilateral de organismos e instituciones internacionales con voluntad de diálogo y respeto en las normas que más apego sienten por este modelo en el mundo si lo pensamos obviamente son Latinoamérica y Europa yo creo que tienen por delante el trabajo de impulsar reforzar estos espacios institucionales multilaterales y una agenda que tenga como objetivo la garantía de la lógica de la cooperación y el diálogo y el respeto a las normas en el ámbito internacional muchos grandes poderes hoy parece que esto es evidente que sería lo lógico de cómo se organizará en el mundo pero hoy muchos poderes en el mundo no creen en esa lógica y merece la pena subrayarlo cuál sería el objetivo último en nuestras relaciones biregionales añadiría también otros elementos que son muy importantes para nuestras relaciones en primer lugar la deuda creo que existirá un debate muy profundo y muy intenso sobre la gestión de la deuda externa de hecho esto ya ha llegado al G20 y al FMI y se han tomado algunas pequeñas medidas sobre países extremadamente vulnerables pero en el caso de Latinoamérica a mi modo de ver va a ser necesario hacer frente a suspensiones del pago de la deuda externa o reestructuraciones del pago de la deuda para hacer frente a las consecuencias económicas y la gestión sanitaria de la pandemia eso es un debate complejo un debate donde también hay intereses muy potentes pero que me parece razonable que tanto Latinoamérica como Europa fueran capaces de impulsar en el ámbito internacional además tratándose digamos de dos lados de la mesa diferentes en el caso de Latinoamérica y Europa tiene más valor añadido que una posición común sobre esta agenda la agenda de la deuda externa se ha puesto en los órganos multilaterales financieros especialmente el Fondo Monetario Internacional creo que es muy relevante otro elemento a tener en cuenta son los bloqueos sanciones ejes divisivos y conflictos que existen en el mundo y algunos que afectan a Latinoamérica el secretario general de Naciones Unidas Antonio Gutiérrez pidió como un alto fuego global con la pandemia pues sería razonable que se hiciera un alto fuego de carácter económico y diplomático institucional con varios frentes abiertos que además han marcado mucho las tensiones una cierta polarización regional en Latinoamérica y han acabado condicionando las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica dadas las circunstancias si quieres podemos hablar un poquito más de ello luego pero creo que es importante remarcarlo sería razonable apartar de alguna forma las dificultades las divisiones los conflictos las medidas de carácter punitivo algunas son terceros países las que están involucrados no solo la Unión Europea y Latinoamérica pero sería razonable hoy poner el énfasis en la cooperación por encima de todo luego además os diría y os añadiría tres elementos centrales en relaciones bilaterales pero que afectan nuestras dos regiones que tenía la Unión con Latinoamérica hay que acabar de impulsarlos ¿no? teníamos previsto y tenemos previsto para los siguientes años ¿no? y algunos ya están a punto de concluir modernizar dos acuerdos muy potentes el acuerdo con Chile ¿no? acuerdos comerciales institucionales políticos en acuerdos globales no solo son tratados de libre comercio el acuerdo global con México y el acuerdo comercial con Chile esas modernizaciones son muy relevantes el acuerdo con Chile además probablemente lo sepáis ¿no? es el primer acuerdo que tiene la Unión Europea con Latinoamérica ¿no? que eso puede reforzar nuestras relaciones en primer lugar y en segundo lugar puede ser también una fuente de creación de puestos de trabajo ¿no? y de potencial crecimiento que en un momento como el actual hace falta digamos utilizar todas las herramientas posibles y luego en tercer lugar tenemos un acuerdo que es más complejo porque es más grande es el acuerdo con Mercosur Mercosur además ahora atraviesa unas tensiones políticas internas notables es cierto que Argentina ha querido retirarse de los nuevos procesos de negociación pero mantiene viva la llama sobre el acuerdo con Europa pero aquí en Europa tampoco tampoco existe una unanimidad total ¿no? sobre este acuerdo creo que es muy importante para ambas regiones y dado y en la hipótesis en el escenario de ser firmado ratificado e impulsado permitiría que básicamente el 85% de la población latinoamericana y el conjunto de la Unión Europea tuvieran acuerdos digamos que integran estándares comerciales estándares exigentes estándares filosanitarios estándares medioambientales ¿no? que son los estándares que firmamos cuando acordamos acuerdos de este tipo ¿no? acuerdos de carácter comercial estos son los elementos que quería poner encima de la mesa sobre el escenario de lo que ha hecho la Unión Europea lo que ha hecho las particularidades que tiene Latinoamérica ahora en la gestión y la digestión de esta pandemia y qué cosas creo yo que deberíamos poder hacer en el ámbito sanitario en el ámbito institucional en el ámbito global acuerdos biregionales deuda y sanciones como elementos a tener en cuenta para este nuevo escenario en la política exterior post-COVID-19 pero si queréis después de esta introducción podemos pasar a las preguntas sugerencias lo que queráis y continuamos hablando pero que yo creo que merece la pena dedicar también sobre todo el tiempo a aquello que vosotros tengáis más interés en tratar muchas gracias Javi por tu presentación muy completa porque la verdad es que abordaste muchísimos temas de los cuales son importantes para nosotros son importantes para ustedes dentro de lo que se está viviendo en Europa pero también son importantes para el multilateralismo que es uno de los grandes temas que esta pandemia justamente va a ya sea a reforzar o ya sea a intensificar tal vez estas críticas incluso retrocesos en el cual se están viviendo y por supuesto ahí desde América Latina nosotros necesitamos también una Unión Europea que participe en el multilateralismo justamente que no caigan las tendencias de otros sectores o polos o estados del mundo del repliegue y que justamente hagan las cosas muchísimo más complicadas bueno y preguntas ya nos han llegado para ti la primera acaso con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo Europa se verá fortalecida como una entidad unitaria o no pues la verdad es que es una pregunta todavía sin respuesta está por ver digamos mi opinión al respecto sería lo que no creo que vaya a pasar es que continúa igual no existe la opción de continuar igual ante un hecho como este o sea Europa sale reforzada porque ha completado y desarrollado buena parte de sus instrumentos a nivel europeo y ha puesto en pie algunas nuevas herramientas que vayan a quedar estructurales entre ellas yo sobre todo destacaría un instrumento fiscal potente con el fondo de recuperación y un presupuesto con un impacto macroeconómico relevante o tenemos el riesgo de debilitar la Unión Europea incluso el escenario de que en algunos países la deuda pública sea indigerible por las consecuencias económicas y políticas como indirectamente electorales que conlleva y acabe digamos tensionando de forma brutal la unidad de la moneda única y en consecuencia de la Unión Europea o sea no creo que exista el escenario bueno que la cosa quedará más o menos igual o sea hay momentos en donde existen bifurcaciones en la historia y eso o se va hacia un lado o hacia otro yo creo que está por decidir aún pero creo que existe una cierta ola de la ola de la verdad digamos Macron lo definió así hace unas pocas semanas antes de la reunión del Consejo de la reunión de los primeros ministros y jefes de Estado que tenían para hablar sobre la respuesta económica a la pandemia yo estoy de acuerdo con esa tesis una cierta hora de la verdad en donde o las divisiones acaban deteriorando el proyecto o las necesidades la imperiosa necesidad acaban desarrollando integrando más a Europa ahora dentro de eso y esa pregunta mía ¿cuánto ayuda esa mayor integración y sobre todo a que no se produzca esa desafección de los ciudadanos europeos en especial en el sur los países más golpeados tanto por la crisis del 2008 como ahora con la pandemia cuando existen y se observan ciertos roces interinstitucionales entre las instituciones de la Unión Europea por un lado que se yo hace un tiempo atrás estábamos viendo antes de la pandemia como justamente tú señalabas lo del presupuesto y donde el Parlamento Europeo estaba diciendo es insuficiente la propuesta por un lado de la Comisión los Estados miembros entre los Estados miembros muchas veces y ahora además se viene a sumar esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán donde justamente en un tema tan fundamental como esta decisión que habían adoptado los Estados sobre todo el Banco Central Europeo de poner encima la mesa todo lo que sea necesario para evitar las consecuencias de la crisis surge esta sentencia que pone en tan mal pie justamente a Angela Merkel y empiezan todos estos problemas que desde afuera aparecen entre instituciones de la propia Unión Europea y entre los propios Estados ¿cómo el ciudadano finalmente va a poder sentir que de verdad la Unión Europea está avanzando con la digamos con las fuerzas y las prioridades que se requieren dada la urgencia porque aquí tiempo no hay aquí el virus no perdona lo que menos hay es tiempo tanto para ustedes como para nosotros aquí en América Latina por cierto No, no, no totalmente mi sensación es que durante estos meses la o sea la opinión pública ha percibido más que era una cuestión de los estados de algunos estados miembros de algunas capitales que estaban bloqueando algunas decisiones importantes que Europa ¿no? O sea hay una cierta una cierta diferenciación en la opinión pública si nos está bloqueando Berlín o Holanda o Suecia digamos algunas decisiones o el problema es Bruselas ¿no? La unión en su conjunto Mi percepción es que la opinión ha sido en Bruselas y en la Unión Europea han sido lentos respondiendo al ámbito sanitario pero ahora están empezando a actuar en el ámbito económico y los problemas que tenemos o la falta de algunas decisiones vienen derivadas no por la falta de voluntad de Bruselas digamos como símbolo de la Unión sino por el bloqueo de algunos estados miembros y por ejemplo la sentencia de Karl Schuher que comentaba es de la Constitución al Alemán es muy evidente en esta además muy peligrosa porque no solo pone en duda un elemento central en la respuesta económica como es el caso de la política monetaria expansiva un elemento central en la recuperación en la última crisis y central ahora en la gestión de las consecuencias de la pandemia sino que además pone en un umbrete institucionalmente a la Unión porque básicamente intenta enmendar una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del Tribunal de Luxemburgo con lo que choca frontalmente con un elemento básico del ordenamiento jurídico europeo que es la primacía del derecho comunitario bueno de hecho hoy hoy digamos ya se haría en los en las en los en los en los las las newsletters que tenemos aquí digamos de Bruselas del Financial Times y Eurointelligence de varios mails diarios de información que muchas manejan información interna de las instituciones europeas que es probable que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción contra Alemania y hay que recordar que la presidenta de la Comisión Europea es alemana ¿no? Uslaw von der Leyen así que bueno veamos para la opinión pública yo creo que es muy importante que no se perciba que es Europa el que falla sino que si no lo hace todo lo que debiera es porque algunos lo bloquean porque eso no pasó igual con la última crisis la última crisis me da la sensación de que sí que hubo una opinión extendida de que también era Bruselas la que estaba cometiendo errores muy graves en la gestión económica de las consecuencias de la gran recesión de entonces otra pregunta Javier Sepúlveda pregunta la ayuda económica que hace la Unión Europea América Latina es importante ¿qué tan duramente se va a ver afectada por la crisis se verá disminuida fuertemente? Pues Javier yo creo que digamos no se verá disminuida porque los recursos a nivel europeo aumentarán eso es lo que estamos discutiendo ahora de hecho tenemos un 1% del presupuesto europeo ahí es donde también metemos el dinero para la cooperación internacional y es probable que dupliquemos el presupuesto a un 2% del PIB hay que recordar que 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 ese 2% del PIB continúa siendo mucho menor a los presupuestos que tienen los estados que son 30 los estados europeos tienen presupuestos de 35 40 45% de la riqueza del país del producto interior bruto entonces yo creo que no se va a ver perjudicado pero frente a aumento de recursos no se va a ver especialmente beneficiado porque pasan dos cosas en el caso de la cooperación con Latinoamérica uno que muchos países ya son de renta media y entonces entras en la trampa un poco de la estadística que al ser países de renta media muchos programas salen del scope de los objetivos en los que se meten ¿no? en el target que tiene eso es algo que los que trabajamos con Latinoamérica siempre intentamos combatir ¿no? es decir que hayan países de renta media no quiere decir que hayan dejado de tener problemas porque uno de los factores principales digamos para entender la región es la desigualdad pero la estadística en eso es muy puñetera o sea si alguien come dos pollos y el otro se muere de hambre para la estadística se come un pollo cada uno y eso es algo algo digamos a gestionar y la segunda cosa es que lo que preocupa más a la Unión Europea donde está poniendo mucho foco es en la vecindad hay algo digamos las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica es un poco siempre es una historia del y tan cerca y tan lejos ¿no? o sea tan cerca por compartir tantas cosas de la visión del mundo o esta visión un poco normativa ¿no? de voluntad de cooperar digamos muchos lazos culturales evidentes pero una cierta visión del mundo que compartimos como casi con nadie pero luego claro la tiranía de la geografía que manda ¿no? es que estamos lejos geográficamente es una realidad entonces esa es una cosa que hay que resolver y claro a la Unión Europea que también ha tenido muchos retos que tienen que ver con el refugio la inmigración ¿no? y como la conflictividad en nuestra vecindad ha tenido un enorme impacto en la política interna pone mucho el foco en poner recursos en la vecindad ¿no? en norte de África Oriente Medio y este de Europa entonces te diría no creo que se vea perjudicada pero no va a haber no va a haber ni vivir un aumento de recursos cuando así van a haber más recursos por parte de la Unión Europea ese es un poco el resumen y esos son los factores que explican la ecuación digamos Carlos Méndez pregunta ¿es posible una estrategia nueva de colaboración ante la existencia de muchos gobiernos autoritarios y nacionalistas? Sí y algunos también incluso en Latinoamérica y en Europa antes he mencionado el caso de Hungría y Polonia pero también tenemos en Latinoamérica el caso de Brasil con Bolsonaro que también es un gobernante bien peculiar por ser generoso con él yo creo que podemos estar de acuerdo en que la respuesta es más cooperación y menos repliegue una mayoría de latinoamericanos y una mayoría de europeos que queremos vivir en un mundo con normas que se respeten los derechos humanos yo creo que eso es algo con el que podemos trabajar conjuntamente cooperación diálogo normas para tener una globalización también inclusiva que tenga en cuenta todo el mundo y que reparta sus beneficios y en eso yo creo que tenemos mucho que hacer ambas regiones y creo que es posible y para hacer eso indirectamente uno tiene que combatir el nacionalismo porque el nacionalismo siempre lleva siempre nos lleva o sea el nacionalismo todo el mundo yo me siento orgulloso de ser de donde soy soy de Cataluña soy de España soy europeo tengo varias identidades me siento muy orgulloso de ello ¿no? o sea el nacionalismo no es patriotismo es otra cosa el nacionalismo el nacionalismo acaba culpando a lo ajeno de los problemas propios y el nacionalismo siempre acaba imponiendo una lógica de competición sobre la de cooperación y esta lógica de repliegue identitario lleva a eso hay que combatirla si quieres cooperar más y la Unión Europea lo intenta hacer de hecho porque especialmente Europa Occidental es muy consciente que en Europa el nacionalismo ha significado la guerra y quiero combatir eso Francisco Riquelme nos pregunta ¿en qué estado se encuentra la cooperación científica entre Europa y América Latina para hacer frente a la pandemia y qué desafíos enfrenta esta cooperación? pues es una muy buena pregunta lo cierto es que no hay una cooperación muy intensiva en el ámbito científico ahora la Comisión Europea está intentando coordinar la investigación en el ámbito europeo y es cierto que la comunidad internacional en su conjunto está intentando hacer esfuerzos para trabajar conjuntamente en el ámbito internacional para encontrar la vacuna o sea hay varias cosas que se pueden encontrar un tratamiento que no tenemos digamos básicamente un tratamiento porque o sea hemos tenido 150.000 muertes en Europa con con el COVID con la COVID-19 con el coronavirus el tratamiento que están dando en todos los hospitales es paracetamol solo porque no se tiene un buen tratamiento entonces hace falta un un tratamiento para esto también está la parte de los antivirales que parece que se está desarrollando rápido y luego tienes la parte digamos hablando un poco científicamente de esto tienes la parte de la vacuna que la vacuna encontrar la vacuna en esta lógica también de competencia entre grandes poderes que antes explicaba en donde está marcado el mundo la vacuna va a ser como como quien pise la luna del siglo pasado tiene un enorme componente geopolítico y de poder quien vaya a encontrar la vacuna y luego porque quien vaya a encontrar la vacuna va a tener que tomar muchas decisiones muy relevantes alrededor de la distribución la producción quien la tiene primero el coste y como se distribuye el coste en el mundo o sea ahí hay mucho por lo que trabajar conjuntamente yo creo que tanto europeos como latinoamericanos podemos tener intereses convergentes o visiones convergentes en cuanto a la gestión de todo esto aprovecho de preguntarte respecto a esto Javi porque no lo sé porque sinceramente no profundicé sobre el tema y me lo preguntaron la reunión del 4 de mayo que hubo justamente en que la comisión europea fue quien motivó a más de 50 socios que llegaron a esta reunión de varios estados incluyendo también fundaciones como la de Bill Gates con Melinda Gates donde Estados Unidos no estuvo presente y donde yo le escuché una entrevista a Ursula von der Leyen donde también agradecía que los países africanos hubiesen estado presentes también mi pregunta es si América Latina estuvo presente en esa reunión si se les invitó porque me preguntaron si Chile estuvo yo no tengo idea no sé pues yo lo desconozco porque tampoco la parte científica no la trato digamos directamente pero yo creo que la vocación era una participación del conjunto de la comunidad internacional de hecho esta semana tenemos pleno y hablaremos sobre el tema de las vacunas pero la voluntad de Europa es cooperar al máximo con el máximo de actores del ámbito digamos del ámbito internacional y del ámbito privado para poder trabajar conjuntamente y de forma altruista o sea altruista en el sentido de con voluntad de luego repartir la vacuna porque hay la sensación de que algunos querrían encontrarla no para hacer eso sino para hacer otras cosas justamente te lo pregunto porque una del mensaje que Ursula von der Leyen dio al inicio y fue lo mismo que dijo en aquella conferencia Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas era que uno de los temas tal como tú señalas no solamente es encontrar la vacuna y el tratamiento sino que este sea accesible y en especial para los países más desfavorecidos entonces que el espíritu de aquella reunión donde en tres horas juntaron no me acuerdo si 7.500 millones de euros con la intención de ponerlo en favor de la ciencia de la investigación y Estados Unidos no estuvo presente como estado porque si hubo fundaciones si hubo científicos es decir es el presidente de los Estados Unidos que no estuvo y paralelamente a eso nosotros vimos a el presidente de los Estados Unidos llamando por teléfono a varios líderes latinoamericanos en que aparece felicitándolos por la gestión que se han hecho en América Latina y al mismo tiempo diciéndonos que están dispuestos a ayudarnos e incluso el presidente chileno habló que estaríamos en la pole position en el caso de que Estados Unidos encontraran la vacuna entonces en este tema geopolítico que es muy interesante bueno ¿cuánto la Comisión Europea juntando este polo paralelo a lo que está haciendo Estados Unidos y también participando el secretario general de la ONU con la Unión Europea puede finalmente transformarse en esta disputa geopolítica y el acercarse a los países vía esto de la vacuna y que finalmente lo que interesa es que llegue a todas las personas ricos pobres sectores alejados de los centros políticos ¿qué opinas tú respecto de esto que se está dando que yo lo veo muy complicado e interesante como pospandemia? Sí, no, no totalmente yo comparto el análisis en necesidad de que la Unión Europea pueda actuar como un verdadero actor global con herramientas con capacidades y asertividad digamos para defender también un modelo en el mundo pero para eso necesitas herramientas y capacidades y hacerlo en competición con otras visiones Estados Unidos es que no no es que no venga reuniones sobre la vacuna es que ha decidido que quería dejar de trabajar de alguna forma retirar fondos a la Organización Mundial de la Salud cuando afrontamos una pandemia global bueno, pandemia siempre son globales pero afrontamos un reto global en forma de pandemia eso es lo que ha decidido hacer la administración americana o sea la cuestión es digamos con todo el respeto hacia quien dirige hoy Estados Unidos pero lo cierto es se tenga la opinión que se tenga que es objetivo que esta es la primer gran crisis internacional desde el año 45 en el que Europa Estados Unidos ha decidido no liderar la respuesta ellos han decidido demitir de esa función en el mundo por la razón que sea entonces la cuestión es y yo no me llevaría engaño o sea alrededor de esto Estados Unidos no quiere ejercer un papel normativo de liderazgo y cooperación no quiere y especialmente su presidente no quiere a lo mejor después de las elecciones de finales de año hay una persona que sí que está dispuesta también es cierto que cuesta mucho imaginar que volvamos a la situación previa o sea que yo creo que Estados Unidos está cambiando sus prioridades y su papel en el mundo está cambiando y eso cambiará para siempre me parece la pena digamos asumirlo y que el resto no es buena nota ya que no es en consecuencia Luis Lira preguntaba más o menos en el mismo sentido ¿cuáles son las ventajas comparativas que puede ofrecer la Unión Europea frente a Estados Unidos y China como socios de América Latina post-COVID-19? pues a ver hay tres cosas digamos uno Europa es la única zona del mundo que ha intentado demostrar durante varias décadas una relación virtuosa entre un modelo social equilibrado sostenible y la democracia con libertades individuales y el mercado esas tres cosas democracia libertades equilibrio social una cierta igualdad de oportunidad una cierta igualdad de oportunidad nosotros también tenemos nuestros problemas sociales pero una cierta igualdad de oportunidades estados de bienestar y en tercer lugar mercado ¿no? mercado eso no lo representa nadie en el mundo no lo representa ni Estados Unidos ni China de hecho Estados Unidos ahora Estados Unidos como el resto de América aunque su situación digamos en términos de riqueza sea muy diferente pero tiene un problema estructural que es que también tiene mucha economía que es casi informal tiene un mercado laboral tan sumamente volátil que es economía informal de hecho se ha ido a un paro del 15% no tenía un en pocas semanas se ha ido a un paro como el que no tenía desde la gran depresión sin modelo sanitario sin red sanitaria pública sin prestaciones por desempleo sin otros países pobres que no pueden pagar la es otra cosa pero es que ellos no las tienen como modelo no sé si y luego China China claro significa un modelo de gobernanza como el que significa ¿no? yo creo que juega un papel en términos generales constructivo en el orden internacional y en el orden multilateral dialogante pero también tensiona a aquellos que tenemos una visión democrática sobre la gobernanza su modelo de gobernanza que es bien particular ¿eh? yo no no intentaría no entrar en simplificaciones ¿no? también es verdad que a mí China digamos y su gobierno podría tener críticas como este también sobre cualquier zona del mundo pero también merece respeto por lo que han hecho durante las últimas décadas sinceramente y eso no lo ofrecemos no lo ofrecen el resto ¿no? la lógica de un aliado que va a ser respetuoso y que va a tener como objetivo una combinación de democracia mercado y cohesión social con exigentes digamos parámetros en términos laborales medioambientales sanitarios como tenemos nosotros nadie lo va a tener como ellos Víctor Valenzuela pregunta la comisión de 27 naciones en Bruselas ha estimado una caída de 570 mil millones en el comercio exterior pregunta ¿cómo afectará a América Latina y especialmente a Chile esta reducción de comercio? pues muchísimo digamos porque yo creo que va a pasar a todo digamos básicamente lo que lo que se ha hecho al planeta es apretar el stand-by y eso va a tener un impacto terrible sobre el comercio internacional eso lo sabemos y también con Chile eso es cierto porque nosotros digamos normalmente cuando tienes crisis tienes crisis o de oferta o de demanda ¿no? y cada una de las crisis de oferta y de demanda necesitan también recetas diferentes y nosotros hemos metido un shock a la economía que básicamente es un shock sobre la demanda y sobre la oferta terrible sí tendrá una afectación muy importante la situación económica en Europa sobre el comercio exterior y también sobre Chile también es cierto que sí somos capaces de gestionar esta realidad de forma inteligente y en un periodo que probablemente no sean cuatro meses ¿no? ni seis meses pero en un periodo razonable de tiempo se consigue un tratamiento eficaz una vacuna herramientas digamos eficaces en el ámbito sanitario es posible que la recesión acabe actuando como una U ¿sabes? y que la caída fuerte del PIB vaya luego acompañada de una fuerte subida del PIB y que podamos volver a lógicas anteriores ¿no? eso también todos los economistas nos lo dicen pero sí va a impactar mucho en el comercio con Chile como con cualquier país María Paula pregunta ¿cómo se verá afectado el sector marítimo y cómo hará la Unión Europea cómo hará frente a esta situación? Pues bueno todo el transporte y la movilidad se están viendo afectadas muchísimo ¿no? y además el transporte y la movilidad para Europa era una 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 un sector que además tenía pendiente para esta década una gran transformación en términos medioambientales ¿no? porque el transporte provoca el 25% de las de los gases de efecto invernadero y la Unión Europea estaba preparando como gran medida estrella para este mandato ¿no? para estos cinco años el pacto verde europeo el European Green Deal y probablemente como acción principal para los siguientes 10 años y eso iba a tener mucho impacto en el transporte ¿no? y eso sobre todo automóvil que ya se le han pedido algunos esfuerzos pero muy especialmente aviación y marítimo que 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 tiene mucho impacto pues buena parte de los sectores van a recibir enormes grandes cantidades de ayudas de Estado de hecho el sector de la aviación que es posible que prácticamente quiebre entero va a acabar siendo casi nacionalizado ¿no? van a recibir bueno depende del modelo de cada país ¿no? porque hay algunos que van a meter dinero público y no van a pedir acciones van a poner condicionantes pero hay muchos otros países que van a pedir equities ¿no? van a pedir acciones poder directamente en el accionariado ¿qué va a pasar con los sectores del transporte que sean muy afectados? pues que van a recibir grandes cantidades de dinero público y es probable que los Estados se conviertan en accionistas pregunta Andrés ¿podríamos decir que la crisis de la COVID 19 vino a reforzar la idea de una comunidad de Estados como la Unión Europea idea que se pudo ver mermada por el Brexit? podría ser desde mi punto de vista sí pero está por ver para la opinión pública porque mi opinión es que una de las cosas que va a conllevar va a conllevar la pandemia en el ámbito internacional yo diría va a tensionar la globalización ¿vale? no estoy convencido porque existe una intuición de que no podemos depender totalmente de las cadenas de valor internacional necesitamos más industria estratégica en suelo europeo es verdad que la tensión sobre la globalización ya existía previamente no quiere decir eliminar la globalización ¿no? sino ser capaces de ponerle límites ¿no? y tomar medidas estratégicas también alrededor de la globalización cosas que no pueden ser globalizadas porque crees que tu autonomía y soberanía va en ello de hecho algunas guerras comerciales ya que veíamos ¿no? las de Estados Unidos con China y demás ya eran síntoma de y algunos procesos electorales del desgaste de la globalización y de algunos de sus efectos ¿no? yo diría la globalización va a ser tensionada o redimensionada de alguna forma ¿no? se le va a poner límites desde mi punto de vista algunos límites desde mi punto de vista y la segunda cosa es que vamos a ver que probablemente se redibuje la frontera entre el Estado y el mercado por primera vez en favor del Estado en 40 años ¿no? entonces más Estado no quiere decir automáticamente más internacionalismo hay que tener cuidado con eso de hecho más Estado puede entrar en competencia los Estados entonces yo creo que sí de hecho la lógica sería reto global que no entiende de fronteras más cooperación multilateralismo y espacios como la Unión Europea pero está 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 por ver y la última cosa que se me ha olvidado decir lo que creo que es muy importante con Latinoamérica de lo que vamos a hacer en nuestra relación es que Europa tiene que ayudar a Latinoamérica desde mi punto de vista a tener más margen fiscal o sea lo digo por esto que decíamos ¿no? si hay si esto nos está enseñando que necesitamos Estados más fuertes digamos evidentemente dentro de una lógica de economía de mercado ¿no? pero un papel del Estado que lo proteja necesita presupuesto público para hacerlo y las tasas de recaudación y de presión fiscal en Latinoamérica son muy bajas con muchos problemas estructurales y sería razonable que Europa fuera capaz que tiene Estados bien desarrollados sería razonable que ayudara a países latinoamericanos a desarrollar sus capacidades estatales desde el punto de vista de las últimas preguntas Andrés Contreras ¿será posible deconstruir la política económica de la Unión Europea y América Latina en beneficio de la COVID-19? Bueno sí yo digamos yo 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 espero que lo que hemos hecho o sea lo que hemos hecho durante los últimos meses que es básicamente someter a tu economía a una gigantesca hibernación ¿no? con las medidas de confinamiento y de distanciamiento social es razonable que que luego si funciona y es lo que teníamos que hacer ¿no? si funciona pongamos todos los esfuerzos suficientes en reactivar nuestra economía pero yo lo que a menos diría ¿no? como último mensaje es vale todo el mundo está de acuerdo y aquí está ese gran problema ¿no? los que tienen margen fiscal y los que no tienen margen fiscal pero todo el mundo está de acuerdo que las administraciones públicas los estados colocarán grandes cantidades de dinero público también se endeudarán para reactivar la economía post-covid proteger ¿no? reconstruir su economía igual que la hemos bloqueado digamos reconstruido ahora para luego reconstruirla pero sí que está bastante claro por lo menos Europa para su política lo tiene muy claro que es que la economía no va a poder volver a ser como en enero de 2020 entonces necesitamos meter dinero público para reactivar y para impulsarlo hacia el futuro ¿y cómo sabemos que queremos nuestra economía? pues queremos una economía más verde más descarbonizada digamos que haga frente a la transición ecológica que es un tema central una economía más digital con valor añadido e innovación y tercero una economía más resiliente y en eso tiene que ver ¿no? la capacidad por tener industria estratégica en nuestro territorio que hay que recuperar yo os diría hay que reconstruir después de haber bloqueado con la hibernación nuestra economía pero hay que reconstruir no para volver al punto anterior sino para impulsar nuestra economía hacia el futuro eso es lo que sería inteligente por parte de todos las dos últimas preguntas Nico Hartwig pregunta ¿creen que la inversión pública ayudaría a salir de esta crisis? ¿un plan Marshall europeo quizás? sí, sí yo creo que no o sea no es que ayudaría yo creo que es absolutamente necesario un plan Marshall para hacer esto que decíamos de esta reconstrucción de la economía el brazo fiscal europeo que hacía a principio referencia el fondo de recuperación debería ser este plan Marshall un plan Marshall verde con tintes verdes un plan Marshall que tenga en cuenta la digitalización un plan Marshall que apueste por una industria estratégica en Europa y un plan Marshall que permita reactivar la economía y recuperar puestos de trabajo ¿no? porque si no las consecuencias pueden ser devastadoras y la última para dejar fuera a Javier Sepúlveda algo contestaste pero de todas maneras hago la pregunta ¿en qué estado está actualmente Mercosur y la Unión Europea? ¿ha sido Bolsonaro un obstáculo a la construcción del acuerdo o lo será con el actual manejo de la crisis del coronavirus? ¿acuerdo? bueno con el manejo del coronavirus Bolsonaro claro tiene una política atroz ¿no? básicamente niega entre los pocos gobernantes que niega que sea un problema relevante entonces cooperar con alguien así sobre el tema de la COVID es prácticamente imposible sobre Mercosur lo cierto es que en eso Brasil tiene interés en Bolsonaro tiene interés en firmar un acuerdo de este tipo con Europa ¿no? los problemas de Bolsonaro van derivados sobre el acuerdo de Unión Europea Mercosur es que aquí hay políticos importantes en Bolsonaro que dicen hombre llevamos negociando esto 20 años si lo firmamos ahora vamos a dar un premio a Bolsonaro esto lo he oído en el Parlamento ¿no? digamos que hay gente que puede sentir rechazo políticamente por el acuerdo en Europa porque está Bolsonaro en Brasilia aunque yo creo que digamos el gobierno brasileño trabaja por llegar a un acuerdo y la otra cosa que provoca Bolsonaro es tensión internamente Mercosur por dentro ¿no? prácticamente no hay relación entre el gobierno argentino y el gobierno brasileño hay muy poca relación yo diría que para ser vecinos de grandes países es preocupante da igual las ideas que tengan y entonces si aunque esté acuerdo o sea yo diría ¿el gobierno de Brasil Bolsonaro está de acuerdo con Mercosur y el acuerdo unido de Mercosur si directamente él hace algo en contra no pero la existencia de Bolsonaro de por sí tensiona la cohesión interna de Mercosur y es un argumento o provoca enorme rechazo en Bruselas y en Europa a la hora de firmar un acuerdo de este tipo así que aunque él esté de acuerdo sí que provoca efectos negativos ¿y qué pasó ahí con el impas que tuvo con Emmanuel Macron en un momento y también con la posición que planteó Irlanda y creo que Polonia también luego del anuncio de este acuerdo al que se llegó creo que fue en el G20 claro ¿y qué pasó finalmente con eso desde el punto de vista de los europeos en relación al acuerdo? pues el consejo digamos dio una primera validación del acuerdo que se había llegado pero aparecieron luego digamos un par o tres de países poniendo problemas Irlanda y Francia y Austria Irlanda y Francia sobre todo por la preocupación que supone la entrada de carne ¿no? y ganado digamos argentino porque el sector agroalimentario y del campo es políticamente muy relevante en Francia y entonces eso ha provocado digamos tensiones y además porque ese acuerdo se llevó antes del cambio de gobierno en Argentina luego el cambio de gobierno ya ha llegado Alberto Fernández a la presidencia y todavía no está claro que digamos tenga voluntad de acabar de completarlo ahora ¿no? entonces el acuerdo está hecho hace falta digamos continuar los pasos procedimentales para que completar la negociación digamos y eso es lo que se está ahora digamos pendiente pero yo creo que digamos que ese acuerdo igual que lo de Chile y México espero que durante los siguientes meses se pueda completar con una votación en el Parlamento mi sensación es que Mercosur se va a dejar en la nevera durante un tiempo Ahora sí la última porque me ven que por favor te la pregunte Eduardo Gilaber me pregunta ¿cómo visualiza la Unión Europea un eventual reordenamiento geopolítico internacional pospandemia? ¿qué rol pretende asumir en tal escenario y cómo pudiese verse afectada su unidad interna? Su unidad o sea su división interna lo que veo primero es el reordenamiento geopolítico que está provocando la pandemia más que un reordenamiento es una transformación que es la acentuación de los cambios previos ¿no? Es una aceleración de la historia de las tendencias previas que ya veíamos ¿no? desgaste de las relaciones multilaterales y los espacios multilaterales un fin de un el fin de este el mundo digamos o sea ha llegado un mundo postamericano en el sentido de fin de la hegemonía total de Estados Unidos aunque continúa siendo digamos una fuerza militar y política muy relevante pero con una con una con unos profundos tics aislacionistas a día de hoy en su política exterior reconocidos por el propio presidente el futuro que básicamente viene marcado por las relaciones entre China y Estados Unidos ¿no? esa es la realidad de hecho si pensamos un poco en abstracto que tiene que ver mucho con la geopolítica digamos el mundo actual geopolítica en el sentido la geopolítica ¿qué es? es la lucha por el poder en el territorio ¿no? el mayor riesgo que tiene la humanidad del planeta para los siguientes 20 años es básicamente que Estados Unidos y China sus tensiones acaben derivando en un conflicto abierto digamos un conflicto armado de hecho hay muchos especialistas en relaciones internacionales que dicen que para nada es descartable ¿no? no sé si habéis oído hablar de la teoría de la trampa de Tucídides la trampa de Tucídides ¿no? que viene a decir que potencias hegemónicas cuando se ven amenazadas por una potencia ascendente un análisis de la historia en la mayoría de casos se acaban a tortas ¿no? y pones de y entonces utilizas el ejemplo de la guerra del Peloponeso de Tucídides que es como el primer historiador ¿no? entre Esparta y Atenas ¿no? la guerra del Peloponeso entonces el gran riesgo para la humanidad es que pase eso en los siguientes 20 años ¿no? y yo creo que es un análisis bastante objetivo sobre lo que pasa en el mundo porque básicamente pondría en riesgo a toda la humanidad igual que durante buena parte del siglo XX lo más peligroso era que la URSS y Estados Unidos entraran en una guerra abierta ¿no? porque podía poner en riesgo el conjunto de la humanidad entonces Europa tiene que pensar digamos o sea su gran debilidad son las divisiones internas ¿no? tener un poder en términos de cooperación diplomacia político de inversiones de mercado incluso también en el ámbito de la defensa relevante pero muy fragmentado ¿no? si es capaz de condensar y compilar esos poderes y como es capaz de jugar digamos en este mundo que para él es como ser un herbívoro en un mundo de carnívoros ¿vale? ¿no? entonces en esta competición geopolítica en donde China y Estados Unidos juegan un papel muy relevante ¿no? incluso un desenlace final de esto que es un riesgo para Europa es que acabará derivando con el paso del tiempo en una especie de cogobernanza del modelo internacional una especie de G2 ¿no? sino americano que no dejara en buen pie ¿no? a Europa de hecho digamos y luego tienes Rusia que Rusia no tiene grandes capacidades militares enormes ni económicas ni demográficas pero es como el spoiler de la democracia digamos del escenario internacional pero sí que tiene capacidad suficiente militares en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en términos de defensa para hackear elecciones hackear la vecindad hackear el orden internacional poner palos en las ruedas a todo ¿no? entonces el riesgo es que quedes apartado o que hay una discusión que se hace mucho aquí en la política exterior europea dice claro nuestro riesgo o sea nosotros no queremos ser un playground queremos ser un player un playground que quiere decir que te acabes te acabes convirtiendo Europa en un no en un actor global sino un territorio donde esta competencia entre poderes se lleva a cabo ¿no? entonces las divisiones llevan a eso yo querría que fuéramos un actor global en defensa de esta visión multilateral que antes he explicado del mundo ¿no? con intereses defendiendo nuestros intereses pero con valores ¿no? digamos valores pragmáticos valores que tienen que ver también con la democracia ¿no? el multilateralismo la cooperación ideas universales que todos conocéis sobre Europa y que en gran medida también comparte Latinoamérica pero para eso hace falta tener autonomía autonomía estratégica ni no convertirse en bajo el paraguas de ninguna de nadie sino tener una voz propia tener también una política de alianzas propia dentro de esta lógica es donde entran las relaciones con Latinoamérica bueno Javi muchas gracias muchísimas gracias por esta conversación por las explicaciones las respuestas a las preguntas de quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión vía YouTube y de las otras redes sociales del programa Estudio Europeo no sé no sé cuándo no sé cuándo nos volveremos a ver porque como están las cosas difíciles ahora no es tan fácil viajar es un poco más complicado está difícil veo algo azul el cielo atrás ahí en Bruselas pero bueno sí hace buen tiempo estamos en confinamiento pero con buen tiempo eso lo nunca he visto en Bruselas pero seguimos en contacto muchas gracias de verdad porque siempre nos has apoyado además en nuestras iniciativas pronto vamos a cumplir 18 años como programa Estudios Europeos dedicados justamente a esto a difundir a discutir a analizar y ahora que tenemos la posibilidad de las tecnologías que nos ha obligado a hacer esto la verdad es que estamos aprovechando la semana hace dos semanas estuvimos con Jaume Duc conversando y seguiremos conversando con quienes tenemos justamente interés de ir conociendo la visión desde Europa desde Bruselas de lo que son los temas que finalmente nos van a afectar porque hay gente que cree que no nos van a afectar si nos van a afectar a todos aunque estemos aquí en el sur del continente americano pero estamos como tú dices tan cerca y tan lejos así es que te agradezco muchísimo esta conversación y agradezco también a todos aquellos que hoy día nos han seguido en esta transmisión que va a quedar disponible en YouTube para que después la puedan seguir viendo así que gracias Javi y mucha suerte también en los desafíos que se nos vienen muchísimas gracias paulina espero que nos veamos pronto un abrazo fuerte y un saludo a todos y espero que vaya muy bien el seminario del curso muchas gracias adiós y gracias y gracias 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 gracias